Oye, oye, que es lo que tú sabes, hey, tú te desesperas, las mujeres que improvisan, papá son cuenera. Ella no tira, supuestamente. Y claro que tú haces. Dale, dale, dale. Yo me vuelvo a... Dale, dale, dale. Corre, se aplaste. ¡Ey! ¡Dale el día, eh! ¡Dale el día! ¡Dale el día! ¡Dale el día! ¡Dale el día! ¿Me vas a enviar? ¡Tira su teléfono! ¡Dale, dale! ¡Ey! No, el otro, el otro. ¡Dale! Vamos a matar. Quita la mano. ¡Voy! ¡Coge, no, coge este! ¡Pero dale! ¡Coge este! ¡Eso se oye más! Ella no improvisa palomo, yo voy a arrancar. Métete en el medio que yo te voy a pisar. ¡Jajaja! 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 Aceléralo, aceléralo. Juan, ¿qué es lo que papá? Yo te asesoro. Xera, venga, coño, maldito caco de toro. ¡Mete el vi, mete el vi! Oye, que lo que él me va a tirar, lo que pasa es que frequeando palomo no me va a llegar. Oye, estamos sofocando, me están mirando top, no soy yo adelante. Estoy equivocándome, y que arroba. ¡Este palomo quiero traer! ¡Ya, ya! ¡Este palomo quiero traer! ¡Ya! ¡Señor, no ponlo de mal en paz! ¡El Moreno vale que tú traba el este! ¡No le pido el terreno! 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 ¡El Moreno! ¡El Moreno! ¡El Moreno!